Los nominados a los Premios Artero 2019 a Mejor Peloquero Nacional son Roberto García. Comenzó en el mundo del perro con 12 años, cuidando los perros de un centro de acogida. A los 14 sacó su primer perro a una exposición. Al cumplir la mayoría de edad, adquirió su primer Kerry Blue. Obtuvo RCC en Crafts con su raza hace unos años. Ha conseguido ser campeón de las cuatro modalidades principales. Sisodor 2014, Best in Show y Medalla de Oro Tijeras Champion Class, Campeonato Mundial de Italia 2015, Medalla de Bronce con el equipo español. 2015, Valladolid Best in Show y Medalla de Oro en Caniches. Sisodor 2018, Medalla de Plata Stripping Champion Class, Medalla de Oro Tijeras Champion Class en el Campeonato de Valladolid. Medalla de Oro Tijeras Champion Class en Calonja, Girona. Grumeval Valencia, Medalla de Plata Champion Class. Artero Grooming Slam, Medalla de Oro en Champion Class. Medalla de Oro Tijeras Champion Class. Medalla de Oro Tijeras Champion Class. Medalla de Oro Tijeras Champion Class en las짜 finales. Medalla de mayalla de увеличimiento social en el Campeonato de внимание creativo. Medalla de Nagra endeavors Help advertirá LIMSIN, El Campeonato de la pasta drinking Class.